13 años hacía desde que Matías Fernández abandonaba Colo Colo para irse al Villarreal Y 13 años después lo tenemos de vuelta en Colo Colo Madre mía chicos, estoy muy ilusionado de poder ver otra vez a Matías Fernández en Colo Colo Yo, pues bueno, cuando he visto más jugadas de él y demás han sido en Colo Colo En Colo Colo de verdad he visto jugadas y golazos increíbles Hace 10 meses desde que subiese reaccionando a Matías Fernández Y por cierto lo tenéis aquí como siempre de fondo de los vídeos Esa camiseta de cuando jugaba él a Fiorentina que de hecho la llevó él Muchísimas gracias desde aquí a Erruy y a Santi por darme esa camiseta que es acojonante Ya sabéis que Matías Fernández es mi jugador chileno favorito Hay otros que me encantan también pero es que Matías tiene algo especial Y estaba muy ilusionado por algo en concreto también Porque es que Valdivia, el mago Valdivia estaba en Colo Colo y se iban a juntar los dos Pero hace poco salió la noticia de que Valdivia no renovaba contrato con Colo Colo Abandonaba Colo Colo y ya pues bueno me voy a quedar sin poder ver a estos dos jugadores de nuevo Espero que bueno la incorporación de Matías haga que también Colo Colo consiga la Copa de Chile Y bueno y demás la Copa Libertadores a ver también a ver qué tal se les da Y bueno ya que ha vuelto a Colo Colo vamos a ver hoy sus mejores jugadas en Colo Colo Que vais a tener el vídeo en la descripción que es de los 11 de rojo que lo tenéis por aquí Ya ha aparecido antes en el canal y de verdad os aconsejo mucho que vayáis a su canal Porque hace vídeos brutales os van a encantar Y nada dicho todo esto vamos ya a ver el vídeo Vale Matías Fernández por fin joder vámonos Único futbolista que jugando para un equipo chileno es elegido mejor jugador de América Que grande tío Matías por favor quiero esa camiseta eh aún no la estoy buscando Pero el envío es muy caro a España es muy muy caro ojalá pudiera Hostia vaya golazo por favor Increíble tío es que qué rabia no poder ver a Valdivia también con él Tío me cago en Qué rabia pero bueno Igualmente me veré partidos de Colo Colo también Por ver también a Esteban Paredes a Matías Fernández Es que lo malo que en España no hay posibilidad de verlo Tengo que verlo ahí por internet y no muchas veces encuentro links Así que si alguien sabe dónde pudo ver partidos de la liga chilena de Colo Colo Que por favor me lo envíe por Instagram y demás Porque es que de verdad no encuentro no hay manera Ay el portero que liada Lo ha despistado muy bien se la ha comido ahí un poco Se ha comido el engaño pero ha hecho una Un fake Rabona por favor Matías Ese fake Rabona no lo había visto esa jugada eh Una cosa también que se le da muy bien a Matías Fernández Es esto no las faltas Brutal Brutal Es una locura tío Es una locura el golpeo eh también Increíble Y hace nada bueno el último equipo fue Junior de Colombia Estuvo también en México en el Necaxa Que también marcó ahí un golazo bestial Os lo recomiendo que lo busquéis si no lo habéis visto Buen gol ahí Junior la verdad es que no he visto jugadas de él Sinceramente No sé cómo le habrá ido Yo lo conocí sobre todo pues bueno Matigol en el Villarreal Luego la Fiorentina y demás Pero vamos yo creo que Yo que he visto muchas jugadas ya de él y demás Yo creo que donde mejor ha jugado y demás Ha sido en Colo Colo ¿no? Ya me diréis en los comentarios Vosotros que Llevaréis más su trayectoria y demás Este gol también lo he visto Mirad por favor Mira por ahí el chupete suazo Creo que era él ¿no? Lo he visto por ahí Es que Colo Colo de 2006 No sé si esto es de 2006 Yo creo que sí Porque él estuvo desde 2003 a 2006 ¿verdad? Si no me equivoco Bueno ha sido caño eso Vaya golazo Es que este Colo Colo me encanta He volado un montón Por favor También he visto que Se ha bajado el sueldo Para ir a Colo Colo Y Valdía no se ha bajado el sueldo Y por eso dicen que se ha ido No sé También creo que juegan En la misma posición Me habéis dicho Así que No sé Pero es una pena Joder Quería verlos a los dos Y también me parece muy noble Que se haya bajado el sueldo ¿Sabes? Para volver a su equipo Que lo vio No sé tío Es que Es que la FIG Rabona Es que le sale perfecta Y luego Venga hasta luego tío Venga Ese jugador no lo había visto FIG Rabona El BOA hace una Rabona Tío Que coño Normal que luego tuviera 5 de skills en FIFA Y la sigue teniendo por cierto Que algún día tengo que hacer un vídeo especial de él Brutal Matías Tío Es que No es por nada Pero yo en mis series de FIFA y demás Lo he utilizado un montón Y he marcado auténticos golazos con él Mano Se la ha tragado el portero Me la ha tragado O sea Me la he comido hasta yo Sinceramente No me esperaba que fuera a hacer eso Qué bien Otro Venga Y luego Rabona Al chupete suazo ¿No? Pues ya estaría Por favor Mira, mira Se va de dos Con el mismo regate En plan autopase Luego Rabona Perfecta para el chupete suazo Tío Luego el chupete La falla ahí Pero Increíble de verdad Espectacular Esta jugada de Matías Fernández Luego también la selección chilena Dejo también detallitos curiosos Desde ahí Vale Me parece correcto Me parece correcto O sea No es un Él no le pega en plan Con mucha potencia ¿No? Como otros jugadores Por ejemplo Como Cristiano Ronaldo Ese las pone No sé Tiene un golpeo en plan Como Xavi Hernández No sé si me estáis entendiendo Lo que quiero decir Es un golpeo con clase Tío También en plan Pirlo No sé Me encanta Portero quizás Podría haber hecho algo más Pero joder Desde tan lejos Jolazo Uno Deja Ay Qué pena Tío Qué pena Deja sentado al portero Bueno chicos Ojalá De verdad Ojalá poder Ir a Chile Y ver un partido De Matías Fernández Tío Porque tiene ya 33 años Y joder Quieras que no Las faltas no Pero las faltas No Pero los penaltis Sí, sí Sí le da con bastante potencia Los chilenos Es que los penaltis Yo Mira No he visto una cosa igual En mi vida De verdad Es un abuso Yo siempre que veo a Chile En esta Copa América Última Incluso Aránguiz También Cómo le pega a Aránguiz Cómo le pega a Aránguiz Tío A los penaltis Cuatro Haría cuatro Cuatro jugadores Y mira Hace un dragback Y se va de Como tres o cuatro Bueno Se va El cuarto ya Pues le pone el cuerpo Y demás Y ya no se puede ir Pero tío En una baldosa Tío Ha hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No he visto un jugador Que haga esto O sea Mira El recorte Se frena Vale Correcto Y hace un regate De Rabona Tío ¿Qué me estás contando? Digo Aránguiz Que Rabona No, 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 no No, hace Hace un regate De Rabona Es que eso no lo he visto Nunca, joder Nunca he visto eso De verdad A lo mejor lo ha hecho Otro jugador Pues a ver Puede ser Pero nunca lo había visto De verdad Me he quedado flipando Qué bueno era Tío Qué bueno era En mi opinión Pudo llegar a ser Muchísimo Pero muchísimo Más Matías No sé si estaréis Conmigo Pero yo creo que Matías Pudo dar muchísimo más Porque tiene una calidad Inmensa Vaya golazo Tiene una calidad Inmensa Macho Es brillante Es brillante Este jugador Sí es cierto Que ahora le he perdido Bastante la pista Porque ya digo En la liga colombiana Yo en España Es que no No puedo verla No puedo verla La chilena tampoco La mexicana Sí es verdad Que es algo más fácil De ver Pero no sé Ojalá poder Verlo más Más seguido Y seguir un poco La liga Macho Me encantaría La verdad Es que mira Perfecto el golpeo A mí que me encanta Tirar las faltas Es algo que se me daba bien Cuando jugaba a fútbol Me encanta Me flipa ver Golpeos así Tan perfectos Tan elegantes Se va de este también ¿Verdad? No sabía Sabía que iba a hacer eso Y luego Este gol Sí lo había visto Este gol Sí lo había visto O sea Se va como de 3 o 4 Y luego finaliza También perfecto Con una vaselina Tío Con qué clase Joder Por favor Qué grande eres A ver Es mi jugador favorito De Chile Lo siento Soy muy fanboy ¿Vale? Tengo que decir Vale Lo que he dicho De la potencia Olvidadlo ¿Vale? No he dicho nada No he dicho nada Madre mía Por favor Ay De esto no había repetición Bueno Luego me lo veré Otra vez Tranquilos Al otro ángulo Con potencia Increíble Madre mía ¿De dónde viniste Matías? Qué puto golazo Es que Estoy pensando todavía En el otro gol de falta Madre mía Se le daba bastante bien Las faltas Joder Ahora que lo veo En el FIFA También tiraba yo Muchas veces Con el faltas Y las pegaba bien O sea Ahí acertaron Los de FIFA En ponerle tan ¿Dónde le ha puesto Chaval? Qué locura Dos Tres Y luego el pase Que creo que el pase Lo ha hecho hasta sin mirar Ay No hay repetición Pero yo creo que hasta el pase Lo ha hecho sin mirar Porque es algo que también Lo hacía él En serio Lo que he dicho De que no le pega tanto Con potencia Olvidadlo No he dicho nada ¿Vale? No sé por qué Pero claro ¿Me ponéis estas cosas ahora? Pues No puede ser Mira con qué potencia Ahí la pone Sin problema Búscala tío Qué efecto Ha hecho el balón Ahí Qué guapo Ha hecho un efecto Bastante bonito Lo vuelvo a decir De verdad Visitar el canal De los 11 de rojo Porque es brutal Y os va a encantar De verdad Tenéis que pasaros por su canal Y suscribiros Porque es increíble Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Tenemos de nuevo A Matías En Colo Colo Tenía muchísimas ganas De verlo De nuevo En Colo Colo Ahora que sigo un poco más Lo que es la historia De Colo Colo El vídeo que hice De Colo Colo 2006 Pues le he pillado Incluso aún más cariño A este Matías Fernández Y de verdad chicos Si sabéis dónde ver La liga chilena Y demás Decídmelo por los comentarios O si podéis enviármelo Por Instagram Más fácil O por Twitter Como queráis Y nada chicos Quiero que en los comentarios Me digáis vuestra opinión Sobre la vuelta De Matías Fernández Y bueno La despedida también De Valdivia Que si queréis que haga un vídeo También sobre Sobre bueno La despedida de Valdivia Porque ya Con la edad que tiene Y demás No creo que ya vuelva A jugar en Colo Colo La verdad que es una pena Si queréis que haga otro vídeo De él Pues dejádmelo en los comentarios Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!